Hoy quiero hablar de el caso de la joven Ariadna y quiero hablar de la impunidad en caso de los feminicidios. Y por ello quiero presentarles imágenes fuertes que me autorizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de este caso, porque el Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Y quiero agradecer a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, al Secretario de Seguridad Ciudadana por la investigación que han realizado y decirle a la familia de Ariadna que no va a haber impunidad. Y que por eso queremos mostrar este caso, porque no queremos que haya impunidad para ningún delito, pero en particular para los feminicidios. Así que hoy quiero hablar de la impunidad y del encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en el caso del feminicidio de la joven Ariadna. Presento este caso porque no queremos que haya impunidad en ningún caso, pero en particular en el caso de los feminicidios, en donde incluso trataron de inculpar a la víctima. Como lo vamos a mostrar, en este caso es evidente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadna, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida. Repito, tengo autorización de la Fiscalía General General de Justicia de la Ciudad de México para mostrar los hechos con imágenes fuertes. Mostramos el caso en este video que les vamos a presentar y después quisiera hacer también otro mensaje. Ariadna es hallada en la carretera a Cuernavaca, particularmente hacia Tepoztlán, en la carretera hacia Tepoztlán, cerca de la Curva de la Pera, por unos ciclistas que encuentran el cuerpo y a partir de ahí se identifica. Ella está en un restaurante, las 18.04. Sale del restaurante y esta es una imagen del departamento de Campeche 175. Y la siguiente imagen es la que es sumamente fuerte. Ella ya sin vida, es cargada por la persona que se entrega el día de hoy. Ha identificado. Primero en un bar, Fisher's, Nápoles, perdón, Sibeles. Él asiste a su velorio. Y de ahí fuimos. Y hace esta declaración. Ella solita se fue. Esta es la declaración del fiscal. Hasta este momento. Abre un segundo. El cuerpo de Ariadne es llevado a la Fiscalía General de Justicia de Morelos. Se hace una necropsia. Y esta es la declaración del fiscal general de Justicia de Morelos. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio. Posterior a ello, la familia se acerca a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Yo tuve comunicación con los familiares también. Se hace una nueva necropsia, solicitud de la familia. Y aquí está la declaración de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. A petición y con el consentimiento de la familia de Ariadna, solicitamos la realización de una nueva necropsia. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna. He pedido, he solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dé vista de este caso de encubrimiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos a la Fiscalía General de la República. Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio. Como lo he dicho siempre, en nuestro caso siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Por ello, consideramos que hay un encubrimiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos. Lo que quiero decirles es que ella ya sin vida, es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos.